Antes de comenzar, quiero hacerte saber que me ayudas mucho al suscribirte, dejando un like y por supuesto tu apreciable comentario en este video, así como que compartas el contenido en tus redes sociales. De este modo me apoyas para que sigas realizando más y mejores videos como este. Muy bien, comencemos. Buenas noches queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a aprender a instalar el sistema operativo, en este caso Windows 10, a una computadora Acer. Es una computadora Acer que de origen tenía Windows 7, pero vamos a instalarle Windows 10, es una Spire. Vamos a instalarle Windows 10 desde nuestra memoria USB. Vamos a buscar la opción de boteo que USB 12. Aquí ya la seleccionamos y vamos a esperar a que inicie. Aquí nos indica las opciones de boteo. Vamos a elegir la memoria Kingston, que es la que trae nuestro sistema operativo Windows 10. Vamos a iniciar el proceso. Aquí yo utilizo un programa para instalación que se llama Ventoy, pero solamente es una interfaz. Realmente aquí se ven unos ISOs que son los que yo utilizo. Nada más tengo Windows 10 y Windows 11 ahí. Elijo Windows 10 en un boteo normal. Y eso, pues que no los confunda tanto. Ya haré un video donde explico lo que es este aparato de Ventoy. Bueno, este programa, perdón. Utilizamos la opción de Windows 10 en 64 bits. Este equipo lo soporta bien. Inicia la carga de archivos. Vamos a esperar y en todo caso quizá adelantar un poquito este, esta parte. Aquí ya terminó la carga de archivos. Y bien, vamos a esperar. Solo unos segundos. Se muestra el logo de Windows y empieza el proceso de instalación del sistema operativo. Aquí nos da algunas opciones. En este caso vamos a dejar como está. Pues estamos en México. Vamos a darle siguiente e instalar para ahora. Nos indica que el programa de instalación se está iniciando. Este proceso es muy similar a cuando se realizan los recoveries. Aquí hay que poner no tengo una clave de producto. Vamos a escoger Windows 10 en su versión Home. Igual como lo dijimos en un principio en 64 bits. Vamos a darle siguiente. Y les mencionaba que este proceso es bastante similar. al recovery de algunos, de algunas laptops. En este caso es un CPU de escritorio al que le estamos instalando nuestro sistema. Desde una memoria USB. Aquí vamos a borrar todas las particiones que vienen en el equipo que son de fábrica. No nos interesa ya reinstalar Windows 7. Windows 7 ya es obsoleto. Vamos a quitar todas las particiones que de fábrica traía este equipo. Incluso esta que es la de Acer de recovery. No necesitamos volver a ese sistema. Tenemos nuestro disco completo que es de Quintera. Le vamos a poner siguiente. Va a iniciar el proceso de instalación. Aquí va a comenzar el porcentaje que debe de llegar al 100% para posteriormente reiniciar. Voy a ir cortando el video para que este no sea tan grande y podamos ver cómo se concluye esta instalación. Aquí, después de eso, nos pide un reinicio. Podemos hacerlo manualmente, aunque lo haría automáticamente si no elegimos reiniciar ahora. Y ahora vamos a esperar a que se reinicie nuestro equipo. Nuevamente, el logo de Windows 10. El indicador de espere, proceso, procesando. Vamos a esperar un poco. Preparando dispositivos, iniciando servicios. Aquí vemos el porcentaje avanzado al respecto de la preparación de dispositivos. He ido adelantando un poquito esto para que no sea tan extendido el video. Muy bien. Posterior a este proceso de preparación, continúa la instalación del sistema. Vamos a esperar y claro que vamos a cortar un poquito el video. Para que no sea tan largo. Continuamos esperando. Continuamos esperando. Muy bien. Aquí ya nos aparece la pantalla azul. Donde nos indica igualmente un momento. Ya saben que el proceso es de espera. Muy bien. Llegamos a la parte de configuración del país. Veis que en este caso fue México, Latinoamericano. Le ponemos que sí. Vamos a poner aquí Omikil. Está por terminar todo este proceso. No nos vamos a conectar a ninguna red. No por el momento. Vamos a continuar con la configuración limitada. Se refiere a que vamos a continuar la instalación sin internet. Aquí un nombre genérico. Vamos a ponerle usuario. Le damos siguiente. No vamos a establecer ninguna contraseña. Las configuraciones de publicidad, de privacidad, de contrato, etc. Finalmente el mensaje casi final. Hola. ¿Dónde viene? Estamos programando todo para ti. Prácticamente este es el final. Aquí aparecen algunos anuncios donde indica que esto podría tardar varios minutos. Aquí depende mucho de la velocidad del equipo. En equipos muy rápidos. Este proceso es bien rápido. Pero me ha tocado instalar en sistemas lentos. Y bueno, esto incluso llega a ver. A veces a indicar que está tardando de más. Pero es el paso previo a la finalización de la instalación. Y que nos mande directamente al escritorio de Windows. Ya casi está. Y bien, aquí llegamos al escritorio de Windows. Aquí ya lo posterior, como siempre saben, es la instalación de controladores. En este caso porque es un sistema limpio. No es un recovery. Es un equipo además de escritorio. No es una laptop. Y la instalación de paqueterías posteriores. Según el uso que se le vaya a dar al equipo. Y bueno, si este video te sirvió. Espero que te des un like. Que te suscribas, por favor. Que lo compartas. Porque esto me ayuda mucho. Y me permite seguir realizando contenido. Que sé que les es bastante útil. Por el momento me despido. Y ya saben, cualquier cosa pueden comentar. En la cajita de comentarios. Y estamos para servirle. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!